buenas amigos amigas del canal bueno estamos en un como salga este es un poquito especial porque tengo aquí a un familiar mío vale que es mi hermano bueno mi hermano ya que es para pita que son y mi novia que es como sabéis ya vota y pociones ya te la bueno pues vamos empezando habla tu abuelito preséntate viendo a ver qué con que empiezo porque los enemigos son seca en tienda médica es 2 dps con un off-tank había empezado con la con la cuevecita vamos a petar acabare siendo el tanque ap vale a ver quién va arriba si no voy yo eh arriba lo aguanto yo solo eh perfectamente bueno depende también quién va no yo creo que va ahí arriba el trindamere trindamere para fideárselo más rápido pues te ves bien contra trindamere? yo si pero mejor si queres y tu recordarás yo me veo bien si quieres como vamos a tener la real gana lo que queráis vamos a ver si están por aquí no no están tiras tú o tiro yo ah bueno venga vamos joder surprise no 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 ni sirte de presteón buena buena bien 결 no me voy a coger 400 pero no voy a aguantar si muy bien muy bien el Fizz Blue ya bebe de puta madre mira ve aquí está mi coleguita hasta el nivel 6 lo voy a manucrar hey amigo vete para acá no me gane con el bueno este foco puede ser cual sea porque Kain lo podemos cerrar con la E ven aquí ven aquí 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 solo está tu vídeo que tienes subido y tienes que borrar todos y te haga papelero apacito si crees no, eso no pasa nada vale avisa de los SS no, 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 no no, no, no shhhh que a mí también me pasa me pasa también es del Lord a quien bolo tenemos acojonado ese tio va a farmear lo que yo me soy te cuesta mucho? no, 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 que va aunque no estoy dejándole farmear Esperate, esperate, esperate No toques, no toques Saber quién es el objetivo Tírate con la bandera demasiado Intenta pillarme a alguno de los dos Vale, nada, ya no me Vale, vale, cae, cae No tengo maná No me jodas Pero si no tienes que haber tirado flash No seas agonía Y eso de igual Estaba yo pegando otra tapa Atrás Vamos a base, vamos a base Aprovechalo SS, ten cuidado ¿Va qué? Ah, sí Ah, sí ¿Cómo pega Jorick? Con los minions y autotag con el mart Ya, preocupio Pega un autotag fuerte Muy duro, muy duro Jorick es un pesado Mercurio, Mercurio Combro War Compro te inventa una espalladora Señores, atentos al dato Estáis aprendiendo a jugar con Jarvan en 3x3 Porque se lo estoy picando todo a Nelef Bueno, sí A mi novia Que estaba diciendo ya Soy tu novia Sí, lo saben ya Si ya salió más de un vídeo Bueno, pues nada Aquí pongo War Vamos a ver Es S2 Ah, que ten mucho cuidado Vamos, mi enemigo salí a bailar Que vosotros lo hacéis fenomenal Mira, aquí está uno Vuestros cuerpos os voy a zurrar Tish, tish Eh, no me dejes solo Mira, mira, mira el primo Mira el primo ¿Dónde va? Tish 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 Que bringa Me voy a hacer... Oh, Dios Y me iba a hacer primero la trinidad No, me voy a hacer primero la maramune Que estoy chalao Estoy chalao Esto es de jugar Ah, mierda Me ha dado una pequeña la tendencia ahí Sí, me ha dado la tendencia cerebral Oh, qué jugada, princesa Muy buena Para mí se mete esas cositas Bueno, ese es S30, eh O sea, yo sé con la base Pero no sé si va a volver por aquí Hay 1 en el medio, por lo menos el medio está vigilado Yo voy a subir ya, ahí estoy, el 5, ya mismo la última y gankeo abajo Bueno, 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 no, si aquí abajo eso de gankear no lo veo, eh Si te fijas tú un poquito están ahí en torre No, no, déjalo, déjalo, no los achantes más Vale, es S2, vale, ten cuidado, están achantados, pero bueno Achantados en otro idioma es acojonado, vale Están echados atrás, no se pueden gankear, tenemos que empujar Empuja hasta la cocina, vamos Vale, vale, aquí hay uno, yo ese me tiro y me lo cargo, no sé por qué Yo es que lo he dicho, vale, tira, tira, tira Muy bien, muy bien Sí, sí, no, es el bosque Qué cojones le bachan Toma, toma, toma Y se va, se va cobarde Coguar, Coguar Venente pa' acá, que tengo ganas de matar Únete a mí en la eternidad Es que se arrepenga mucho Va atrás, va atrás Ahí va, se va a quedar mal Aquí, está aquí el Trindame con dos de vida, eh Mira, 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 qué rico, qué rico Espera que yo quiera algo Dame algo de ese jugoso Trindame Que no coja el EV6 y no lo deje, eh Oh, Dios mío, espérate, espérate Péscalo, péscalo aquí, péscalo aquí Cuidado, repito, cuidado ahí Mátalo Buena, buena Yo iba a intentar pescarlo, creía que iba a saltar, tío Nada, aquí es ese dos bot Sube, sube escarnet, de cuidado Bicencha, échate pa' atrás ya Me he tirado pa' atrás que me subes escarnet Yo como que no tengo manas, eh, pa' ayudarte Bicencha, te estás jugando a mí mucho, pero bueno Nada, 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 perfecto, se va Oh, oh, Yori con ulti Se van a cagar Eh, pillate, pillate el embutecedor El embutecedor y luego te va a pillar la warma directamente No, no te he dado la muerte del Trindada Sí, pero el embutecedor sí te sirve Sabe lo que hace, ¿no? Meditación de madura Es ese Es ese Vale, vale Toma, voy a poner otro war Eh, es ese también aquí abajo, ten cuidado Cuatro uno, minutos ocho Uy, qué bien Uy, qué bien Vuelo en su render, tú vuelo en su render Ojalá, tío, que tienen su render Espero que no, porque prefiero divertirme O sea Amigo mío Eh, eh, eh Síguese ese tío, que a ver si lo estás jungleando, ¿vale? Ya el level 6 Ah, déjalo, déjalo Me llevo yo el rojo Uh, ahí está, ahí está ¡Vente esa alba que apareció! Vení pa' mí, vení pa' mí Me lo ha robado Me lo ha robado No, está aquí, no me matan, no me matan Me voy, me voy, me he probado No, no, no Contra, eh, contra, contra Contra, contra, vamos No, muy tarde, muy tarde Cuidado, cuidado, no te tires, no te tires en torre No te tires en torre En el sentido de que no te vayas hasta la torre Porque te agarra y te mete, eh Cuidado, cuidado ahí, eh Ya que Ten, 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 ten Ten, ten, ten Pin Hijo de puta Toma Se han acojonado, eh Este pobrecillo dirá Vamos a pegarle Y yo no le pego, tío Si esto no le baja, no le baja Toll, mierda, los pies, los pies Vale, te ha agarrado, ¿no? Perfecto O sea, aquí hay piedazos Aquí hay profesionalidad Lo mataste Nada, muere, muere Hasta luego Te ha tirado la ulti estando entero Eso sí, señores Para la gente No, es que no había minions Para la gente que está viendo ahora mismo la partida Habéis visto que epic fail, ¿vale? De Scanner agarrando con su ulti Que épico es Alguien que está entero de vida Lo coge y no, ni le había pegado Le estaba pegando yo a ellos Buenísimo, buenísimo Vamos, se merecen un más uno Vamos a ver Venga, va Cuidado Cuidado, está ese set up, ¿eh? Ah, matí Ahí, ahí, quédate Y como en mi minions Cuidado No, 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 está Vale, vamos a ver Tú corre Tira yo contra ellos dos Me tiro yo contra los dos Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vale, te puedes tirar si quieres ahora O sea, no Vamos para abajo, ¿eh? Este se viene conmigo Tú te vienes a la tumba Vete, vete, princesa Mira a quién viene Mira a quién viene Toma por culo He muerto Pues nada, me han petado Me han petado El ojete y el caca Porque no me ha acercado a ti, princesa Te voy a decir lo siguiente Por cierto, un momento Solo hay uno que es tunea Voy a cogerme la boda de David de Ninja No me ha acercado a ti, princesa Porque creía que no ibas a Poder escapar Entonces yo me he quedado atrás Para defender a tope Cuidado, hay polla Que voy a Ay, aquecito Te vas a morir Polla lo que sea Corre ¡Lol! This is the passion Tira por aquí Tira por aquí Tira por aquí Cuidado, eh Vale Yo quiero un scan En un bocadillo Yo quiero un scan En un bocadillo Vale De mí se van a acertar Tengo ganas de petar De petar De petar Bueno, 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 bueno No, no viene bien Eso es para jugar Hace falta un ward ¿Alguien puede comprar un ward o voy yo? No, si me ha acabado, si me ha ido Igual, no es tarde Es ese 2, eh, de cuidado, aque Que tú estás ahora arriba Ok Vete, 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 no exista Puede ser que se estén haciendo dragón Sí, te puede ser que se esté haciendo dragón, es verdad No, 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 eso no lo digo, eso lo digo El gear que tiene, no se va Vete, 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 vete Pero, jungleando, sí Vete, vete, vete Se va a ganar del pulpo Ah, y que me agarra, que amable, me están empujando Ya, ya lo he visto Ya que hay la justicia demasiada Nada Vamos, anda pa'lante, vamos pa'lante Usted, mientras que me pega la torre Hijo puta Y me pega más No me quieren No me he pegado un minion Te pega a ti Vamos para atrás Bueno, bot controlado Se tiende a tirar furia o algo Ay Dios mío, ay Dios mío que eso no se va No, le iba a tirar la ulti pero no me espiabas Que cabrón Si era mamoncete Venga Vamos a repetir Vamos a dragón después de eso Vale Que bandera, que poderío de bandera Ese no anda, ese va a andar para atrás De tu realización es la mía Déjalo, déjalo, se tira la ulti Por eso yo he cedido que se fuera Yo estaba ya Yo estaba ya y decía ya para aquí Ya para aquí voy a correr el ADS si no se puede No, yo tengo que perder, yo creo Tanqueo, venga, tanqueo dragón Ala, vamos No, sale así de alerta ahora ¿Por qué? No sabía que salía de alerta esa Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Muy buena ahí, ¿a qué? Aguanta Soy el puto foco y voy a morir Y no tengo manada, no tengo manada ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Me matan la maa Siempre soy el puto foco Ah, me ha pillado Oh, mierda, no deja la jugada de ver Salta, salta ahí Muy buena Sigue, sigue escapando Te van a intentar chiste Esa tira tensión, que LOL Porque está más grande ¿Cómo sé que está en tensión? Número uno, está más grande Uy, lo ves Nos ha visto de repente ¡Prim! Pinchito Vale, vale Voy a bot Voy a bot a defender Ok Vete a alerta el agua Aprovechalo porque aquí te va a hacer La capa sola y la bota Mercurio Y ya puedo empezar a reírme de ellos Sí, ya Si te ponen una maña de espina para otro lindo no veas Ya lo tengo, ya lo tengo Se van a ganar tu puto madre Yo creo que ya lo han hecho Esta mierda, se me ha olvidado comprar un guard No, 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 no No importa, no importa Tish Y tish Que ya tiene suerte porque no podía No tiene manada, tío ¿Qué? Me ha dado mi engancho Yo quiero esto ¿Lo ceres? Claro, que lo coño yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, tío, tinda No, tú vente No te vayáis ¿A qué? Esto es nuestro Si le tiras la urt y la agarra Ah, no lo tienes Se va a saltar El cacho, maricón Ah, no ha salido mal, eh Toma Otro fail Va, buscamos bosses hasta la cocina Va, empuja por abajo Yo empiezo por aquí Uy, me venga Sáltale con todo, princesa Ah, ya no, ya no Tío, con toda la gente esto Puja tú para arriba que nosotros vamos a probar Princesa, torre Vale, para atrás, para atrás Que tiene para agarrar el carnet Tienen un buen equipo y no tiran, ¿no? ¿Qué? Tienen un buen equipo y no tiran ¿Qué va? Está súper controlada la situación Pero pienso que también nosotros tenemos un buen equipo, eh ¿Estás viendo cómo está el carnet político que no se puede acercar? Vení, vení, vení Que tengo aquí huelga Oh, ¿tienes huelga? Yo quiero huelga Cuidado, eh Ese, ese aquí Baja, baja Voy bajando Pobre rey Pero vamos, bien hecho, eh Bien, bien rey Putos minions poderosos míos Por el rey Y ha caído, vamos Anillo ordeo Ounet Ounet Que has caído perfecto, eh Si, eh Man, saco, te quita No, no hace daño ¿Tú crees que la ulti de Jarvis no hace daño? Hace una puta que te caga Ay, me está dando un paseo Qué divertido Tis Ok, él Cayendo encima No, hay que saltar Y el pequeño área Pum Todo lo que caiga Oh, no es Oh, no es Mira de nuevo Oh, Dios Oh, Dios This is the passion Ah, mierda Ah, mierda Ah, mierda Mira, mira, mira Se voy a morir ¡Será matando! No, no, no Tis Tis No, no, no Pues nada, si no me quieres pegar tú Yo luchar hasta la muerte Vale, una muertecilla, ¿no? A ver si se... Si se pelea un poquito Hace un pelín más difícil Pues nada, princesa Eh, Ake Tú, ¿cómo estás muerto, eh? ¿Qué te ha pasado? Yo, ya apurándolo Porque tenía la ulti Y me he quedado delante de él Apurando Todo el mundo apurando Aquí todo el mundo apurando A tope Bueno, pues me quedan 10 segundos Para pillarme A ver, ¿qué me puedo pillar? La armadura Joder, me voy a poner ahí en 200 ya Vámonos Todo, 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 todo Ya mismo el dragon, eh Yes, I do it Y he visto por los minions que Trinda sería a junglerar arriba Si queréis, lo voy yo ¿Voy tú? Yo creo que tú puedes Bueno, venga, va Esperate, que voy contigo Bien, muy bien, muy bien Ahí, dragón, mira, mira ¿A serio, dragón? Venga, vamos, dragón Venga, princesa Oh, están los dos Espérate, espérate Aguanta lo que aparezco yo por la pared, vamos Le aparezco como los saltamontes, colega Saltando paredes Hola, amigos Yo quiero esto ¿Me dejáis? Mierda, se lo han hecho Oh, Dios Oh, Dios Toma, esa Ah, nada Nada No quiero morir No quiero morir Ay, se me dio poco Oh, que fail Que fail de flash Menudo, menudo pago Ya está, ya está Ya la has pillado Ya, sí Ah, tirado flash Saltale con la bandera Oh, Dios No, vea Saltale con la bandera Le salto con la ulti, ¿eh? Le has saltado a la oreja Ya, que tanquea torre tú, ¿no? Y echa esa torre de abajo ya Te lo puedo pedir No, tío, te voy a leer yo No, he cerrado Chalao Sí, la bandera A la bandera y te estoy mal Hombre, rompemos esto y nos vamos, ¿eh? O viene Trindamer, flipad Yo voy para abajo a esperarse Cuidado eh Ay dale, ay dale princesa Bueno Se tira a furia Aguantalo, aguantalo No te vayas Ay, y la agarra pa na Uy, que coña Que luz, que Dios mio Aguantad, aguantad, que yo voy por debajo y tu veras que va a tener que bajar a alguien Uh, cuidado ahí, iros corriendo Que buena Muy buena princesa ahí eh Oh no es, oh no es Oh no es Te 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 Ah, Dios trinta a ver, que fail mio Aguantad, 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 iros corriendo ¿No? ¿No mueres? No me pasa por por la luzón Espera, espera Si Ah, Dios mio tio, me condenaba a morir Nada Si Si El faíl de todos es el Trynda, eh, he llevado los kills. Toma, jeje, galleta. Ah, qué pena, me lo he llegado ahora. Y le hago un hijo ahí mismo, lo pongo a parís abierto de pata. Si. Perfecto. Perfecto. Ya, porque ahora me tomo yo una fuerza de naturaleza de esas y una warmo y me río de todo el mundo, ¿vale? Cuando me hagan la dignidad van a volar cabezas, tío. Un corazón de hielo, no, demasiada armadura ya. Da abuso. Hombre, si te pillas... Píllate... Lo digo por ralentizarle la tag. Píllate el parador y pegas los autotags más fuerte. Yo farmea un poquillo que me estoy despistizando con la tontería, eh. No, pero esto está ya casi ganado, vamos. Esto ya está muy controlado. Mira, mira el flipi este. Hombrea, ¿no? Qué alegría de fan he hecho yo ahí. Vamos a subir. Hombrea, hijo, te van a... Hombrea, no, te va a hacer falta un poquito más armadura, eh. Yo te lo recomiendo. Sáltale. Uff, qué pena. Aguántale, aguántale, aguántale. Cómo me ha matado. Ay, qué bien. Eso es, eso es. Sigue, sigue, sigue. Espérate, que esto tampoco. Me salta en la oreja otro día, eh. ¡Hasta luego, papato! ¡Hasta luego! Ahí mis dos así. ¿Qué? No, mis dos así. Anda que no te quedas a gustito cuando tienes dos asistencias. Que tú, anda. A mí no me voy solo. Va, eh, princesa. Mira, voy a pasar de los minions y vamos a romper inhibidores. ¿Vale? No, no. Digo que yo voy a pasar. O sea, tú... Y si yo paso, tú pasas. Así que venga, vente conmigo, preciosa. Yo quiero romper inhibidores. ¿Inhibidores? ¡Tish! ¡Tish! ¡Ven de ahí para acá! ¡Tish! ¡Ah! Vámonos. Vámonos, vámonos. Ya, ya. Ha visto lo que le quito, ¿no? ¿A qué? Sí. Extremadamente asqueroso, tío. Voy a base. Voy a oportunidad. Un poco flaco era la... 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 Existencia mágica, eh. ¿Qué se está haciendo este de Maika? Ahora tengo 121. No, no lo digo. Entonces... Te aguantas Akai, sobrado. Te voy a pillar más... Akai y Akarnes son dos híbridos. Mmm. Pero Akai se está haciendo... Ah, sí, se está haciendo híbridos. Lo último haría de cuchilla negra. Me lo haría más de... Bajar a la armadura. Muy OP con la armadura. Con... Con la cuchilla negra. Oh, vi yo primero. Creo que le pego un bombazo cuando está fuerte. Mira, mira, mira ese. Mira ese. Mira ese. No es, no es, no es. ¡Aquí! ¡Hola, amigo! ¿Quieres ser mi amigo? Toma. Sí, sí, sí. Anda, te está llevando de paseo, tío. ¿Aquí? ¡Ja, ja, ja! Te va a correr pronto. ¡Ja, ja! Corre, corre, que no lo logras. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me está pegando 30, ¿en serio? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Los! Te has intentado estar besado como un cochino, ¿no? ¡Ah! ¡Ja, ja! Se ha tapado la pared otra vez. Que tío me acabo. Aquí está, intenta escapar ahora. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me he escapo yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Yo creí que... Que iba a echar correr para acá y ya estaba yo cortándole camino, eh. Bueno, yo tenía que ir a mi parada, ¿no? Portero. Aparo todas. No, no, no. Todavía no. Todavía no. ¿Cómo que no? ¡Rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Ah, ya hemos ganado! Espérate, 12. Hago así. ¡1, 2! ¡Ah! ¡He muerto! Muy buena partida. Bueno, suscriptores del canal, espero que os guste este vídeo. Bueno, suscriptores del canal, espero que os guste este vídeo. ¡Ja, ja!